El amor de mi vida Y me volvió a equivocar Amarga realidad La que estoy sintiendo ahora Todo me sabe a tristeza Todo me sabe a dolor Hay soledad en la casa Hasta las flores se miran chistes Puedo sentir que me hablan Y me preguntan ¿Dónde estarás? Regreso a la habitación Donde antes fuimos felices Y te miro entre las sombras Veo tu imagen en la oscuridad Cuando la vi pensé Que era el amor de mi vida Que era lo que más quería Y me volvió a equivocar Amarga realidad Amarga realidad La que estoy sintiendo ahora Todo me sabe a tristeza Todo me sabe a dolor Hay soledad en la casa Hasta las flores se miran chistes Puedo sentir que me hablan Y me preguntan ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Regreso a la habitación Donde antes fuimos felices Y te miro entre las sombras Veo tu imagen en la oscuridad Regreso a la habitación Si te miro entre las sombras Y te miro entre las sombras Y te miro entre las sombras Y me preguntan Gracias por ver el video.